Como es de costumbre, el representante legal del Frente Sandinista y jefe de bancada Edwin Castro guarda silencio a los temas políticos. Según Castro, desconoce las declaraciones del secretario Almagro en que Nicaragua debe adelantar elecciones. El secretario Almagro insiste en que Nicaragua debe adelantar las elecciones. No lo he oído, no lo he oído el secretario Almagro. Ah, pues no lo he oído yo. ¿No están dispuestos a adelantar las elecciones? No lo he oído yo. No, no están dispuestos, diputado. No lo he oído, yo no reacciono por lo que no he oído, no por lo que vos me digas. ¿No se va a recibir a la OEA? No lo he oído yo al diputado Almagro. Buenos días, que la pasen bien. Pero el ex vicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales Carazo, asegura que la situación en el país es compleja y sobre el adelanto de elecciones, Morales asegura que es el sentir de las minorías en el país y que se debe negociar ese tema. Bueno, hay una tendencia, creyéndose que al adelantar las elecciones pudiera traer un clima de mejoría. Sin embargo, es una cuestión que está sujeta a lo que establece la constitución, que tiene su periodo. Sin embargo, pues es una cosa que podría negociarse, debatirse en un diálogo nacional. Pero yo entiendo que un diálogo no arranca con ultimátum ni capitulaciones, sino el diálogo es dialogar, hablar. Y después de eso hablar vienen los procesos de negociación. El expresidente Arnoldo Alemán aseguró que la única vía para salir a la crisis del país es la celebración adelantada de elecciones y que la oposición debe estar preparada para cuando Ortega las anuncie. Daniel Ortega no es ningún tonto, lo han querido ver como tonto. Cuidado nos sorprende en cualquier momento y convoca a elecciones. Y no nos quejemos después de por no estar unidos, nos gane el Frente Sandinista nuevamente. Doctor, la opinión, ¿ustedes consideran que el diálogo es la mejor solución? Vemos que el diálogo está muerto prácticamente. Por eso te vuelvo a repetir lo que dijo Almagro. Más importante que el diálogo es la celebración de elecciones. Y Daniel Ortega estaba hablando ya con Almagro, que el pueblo no sepa, porque los partidos políticos no sepamos qué fue lo que hablaron o otra cosa, pero ya estaban hablando. Y cuando Almagro dice hoy que más importante que el diálogo son las elecciones, ojo Villarra. Desde que se vive la crisis en el país, que ha dejado más de 400 asesinatos, Daniel Ortega nunca ha aceptado la idea de que se adelanten los comicios, mientras que la crisis política y de derechos humanos se profundiza en el país. Gerald Chávez, Nicaragua, VozTV.